Sé que a veces te preguntas si todavía te amo Te confieso que me asusta, que también lo he dudado Baby, por favor, beat me halfway Porque estoy cansado de correr Pero cuando trata de nosotros nunca es tarde No se acaba hasta que acabe No se acaba hasta que acabe Nunca es tarde hasta que es tarde No se acaba hasta que Ojalá guardes las fotos junto a las heridas Pa' que recuerde que Yo también te he perdonado Lo que a nadie más le perdonaría Baby, por favor, beat me halfway Porque estoy cansado de correr Y algo que me haga creer Que aún nos queda un chance No se acaba hasta que acabe No se acaba hasta que acabe Nunca es tarde hasta que es tarde No se acaba hasta que se acabe No se acaba hasta que 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 acabe